Dios lo bendiga hermanos, vamos a leer una escritura para que puedan tomar asiento y poder disfrutar este tiempo de compañerismo. El libro de Apocalipsis, capítulo 2. Estamos continuando con este tema de la doctrina de los nicolaitas. Vamos a leer el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 2.15 Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Oramos un momento. Dios Todopoderoso, queremos venir a ti Señor en este momento. Señor, muy agradecidos por esta oportunidad que nos concede de pasar este tiempo Señor aquí en nuestra jornada en la tierra donde Señor puede tomar lugar, un anhelo, un deseo en el corazón de nuestros hermanos de poder reunirnos Señor. Y ese deseo pues Señor ha producido esta reunión y ha tomado lugar Señor esta atmósfera, este tiempo invertido en cada uno Señor para poder pasar este tiempo con nuestros hermanos. Señor, al acercarnos a tu palabra tenemos gran expectativa sabiendo lo glorioso y todopoderosa que es el Señor tu palabra y sabiendo también Señor que cualquier necesidad que tuviese cada creyente en cualquier área de su vida, Señor, mientras tu palabra es traída pueden ellos recibir y sacar el provecho de toda bendición que ella contiene en cualquier área de sus vidas Señor. Señor, con esa alegría, con esa expectativa, con ese Señor regocijo de saber que tiempo especial es reunirnos así, le damos gracias en el nombre de Jesucristo y suplicamos que podamos estar bajo la atmósfera del Espíritu Santo donde tu palabra puede Señor ser aquello en lo cual nuestro corazón se fija, el Señor puede Señor centrar su atención a ella de una manera tan cierta, entonces Señor el resultado será glorioso para cada vida. En el nombre de Jesucristo vamos a tomar este tiempo muy agradecido por todo Señor. Amén. Dios lo bendiga hermanos, pueden tomar asiento cada uno. Gloria a Dios. Bueno, estamos disfrutando de este tiempo y con expectativa de que podamos ser bendecidos en la palabra del Señor. Yo quiero leer aquí una escritura. en Mateo, capítulo 24. Vamos a leer estos primeros versículos. Cuando le preguntan a Jesús, en el versículo 3, Estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Observe, estamos leyendo el profeta, dice, este es el primer sello. Jesús, aquí en San Mateo 24, abrió los seis sellos. Entonces aquí estamos leyendo el primer sello. Cuando los discípulos le preguntan, en el versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cómo será ese tiempo? Entonces Jesús dice, que en ese tiempo cada uno debería mirar, estar atento, que nadie lo engañe. Ahora, ¿qué declaración es? ¿Por qué? Porque el poder para destruir el ser humano sería el engaño. Se da cuenta que Dios no dice, tengan cuidado porque habrá secuestradores, habrá delincuencia, habrá tráfico de humanos aún. No, habrá bombas atómicas. Eso no es el máximo peligro. El máximo peligro es el engaño. Y el engaño, ve usted, obra de tal manera, que si no es por la revelación de los siete sellos, no podríamos verlo. Entonces, que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Tremendo. Que el engaño estaría, dice, en la gente que viene en el nombre de Jesucristo. Pablo dijo de esto lo mismo. Recuerde que este es el primer sello. Pablo dijo lo mismo aquí en la carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3. La segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 3. Jesús hablando, le dice, Señor, ¿cómo será el fin del mundo? Dijo, es muy peligroso. Y ustedes tienen que mirar, estar atentos para no ser engañados. Y el engaño no estaría, dijo, en la política. No estaría en el mundo allá, no estaría en la religión. El engaño estaría en aquellos, dice, que están predicando en mi nombre. Cuando Pablo se le abrió el libro, Pablo vio lo mismo. Pablo dice, segunda de Timoteo capítulo 3. También debe saber esto. Le dice Pablo, escribiendo a Timoteo, al predicador. Debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Observe. ¿Y por qué sería el peligro? Porque habrá hombres amadores de sí mismos y ávaros. Panagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ingratos, empíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, indemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, inventuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. Jesús dice, vendrán en mi nombre. Pablo dice, vendrán con apariencia de piedad. Y eso es aquello que nosotros debemos tener siempre presente en cada una de nuestras reuniones. Yo no podría confiarme en usted y usted no debería confiarse en mí. Porque aún el ser humano puede ser engañado por su propio corazón. La única, en el tiempo del fin, la única manera de no estar engañados es que nos fijemos toda nuestra atención a la verdad de la palabra de Dios. Lo único seguro. Cuando alguien entiende eso, entonces tiene gran posibilidad de llegar allá. ¿No? Entonces, cuando miramos estas cosas, hay detalles que Pablo habla aquí. ¿Cómo va a tomar lugar estas cosas? Entonces, estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Observe el versículo 6, nos da mucha luz de eso. Estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres sillas. Cargadas de pecado y arrastradas por diversas concupiscencias. ¿No? Entonces, estos líderes, estos hombres, estos predicadores, simplemente dicen, no podrán trabajar con una mujer como una dama, ¿no? Porque la iglesia es mujer y no mujercilla, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿por qué, dice, llega hoy esa condición? Por el versículo 7, dice, estos, estas, hablando de estas mujeres, iglesias, ¿no? Mujercillas, o sea, pues, mujeres de mala fama, ¿no? O una iglesia infiel, llamándose cristiana, pero para nada tiene las cosas de Dios. Entonces, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¡Qué tremendo! Es una de las cosas tremendas que el Espíritu Santo revela a Pablo. Y es aquí donde nosotros vamos a encontrarnos con esta realidad tremenda que la Biblia nos muestra al haber leído Apocalipsis capítulo 2, en esta edad de Pérgamo. Dice que Dios encontró en esta edad de Pérgamo el trono de Satanás, Dios encontró en esta edad de Pérgamo una doctrina que Dios aborrecía, ¿no? Y, ¿de qué se trata esto? Hermanos, cuando Jesús vino, toda la forma de predicar de Jesús fue tan opuesta a la predicación normal que la gente... Ya no puede ser. Tuvieron que volver a cero a tal punto que ellos ni sabían ni orar. Pensaban, nosotros oramos todos los días. Cuando lo oyeron a Jesús, dijo, Señor, enséñanos a orar la verdad que no sabíamos nunca nada. Todo estaba mal. Todo estaba mal. Y la Biblia no nos advierte que la primera venida de Jesús sería así tan terrible. Y lo fue. Y lo fue tan terrible que rechazaron al Mesías. Ahora, pero si no se advierte de las cosas que pasarían en el tiempo del fin. De cuán peligroso sería el tiempo. Por lo tanto, cada vez que nos reunimos es una gran oportunidad de buscar y enfocar nuestra atención en las verdades de la palabra de Dios para que cada uno pueda mirar por la palabra de Dios su condición. Con Dios. Su condición con Dios. No venimos nosotros a enseñarlo a usted a ser un buen ciudadano. Usted debería saber eso. A ser un buen padre, una buena madre. Debería tener un concepto general de las cosas naturales. Pero es la relación con Dios la que está en peligro según toda la profecía, según toda la verdad. Y en eso pongamos nuestra fe y eso que sea nuestro anhelo. En eso que podamos estar confiados. Ahora, también otra escritura. Podemos leer en San Mateo. Capítulo 24. Dice aquí, el versículo 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni a unos ángeles de los cielos, sino solo a mi padre. Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arco. Y no entendieron. Hasta que vino el diluvio se los llevó a todos. Se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, qué tremendo. Si uno lo toma en serio, las declaraciones de Jesús, hermano, eso fueron como los días de Noé, solo fueron ocho personas. Y el profeta, cuando empezó a enfatizar en estas cosas, le llamaron la atención. Hermano Branca, le dije, usted está asustando a la gente. No, es la Biblia. Y la Biblia debe predicarse. Pero hermano, usted está hablando de Noé y Noé, solo fueron poca gente, fueron ocho. Bueno, le dijo, usted ve la mitad del cuadro, porque en realidad solo fue uno. Noé es tipo de los que pasan por la tripulación. El que se fue en el rato fue en Oc. ¿Pero por qué Dios nos advierte que sería tan poca gente? ¿Acaso la gente no quiere irse en el rapto? Sí, pero no les interesa lo que se requiere para el rapto. Ese es el punto. Dios quiere que la gente se pierda. No, dijo, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Pero tienen que entrar por esa vía del arrepentimiento. Entonces, dice, ¿sabes cómo va a ser? ¿Será tan difícil? Luego revela aquí el versículo 40, ¿no? Dice, entonces estarán dos en el campo. Uno se le ha tomado, el otro se le ha dejado. ¡Qué tremendo! ¿Sabe qué va a pasar? Dice, esa obra no todos lo van a ver. Muchas veces pueden estar dos caminando juntos, pero a la hora de que Dios les muestre su palabra, tal vez uno no más y el otro no. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una se le ha tomado y la otra se le ha dejado. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Entonces, la Biblia nos manda a velar en cuanto a este punto del rapto, que la gente se perderá el rapto y no será, dice, mucha gente. Será a través tomándolo aquí, uno allá, pues puede leer San Lucas 17, ¿no? Hablando, dice que será, pues, de todo el mundo. Habrá tal vez uno de un país, dos de una nación, tres, cuatro. Entonces, cuando nos reunimos aquí, debe tomar lugar un anhelo, una determinación. Señor, ayúdenos a trabajar. Para que hermanos que aquí vemos esforzándose, no se pierdan esa opción. Debe haber un anhelo de querer ver a nuestros hermanos al otro lado. Pero para ello no solamente es un buen deseo, hermano, al otro lado te veré. Lo que usted diga es lo que determina. Porque permítame leerle aquí una vez más, en Segunda de Reyes. Capítulo 2 Segunda de Reyes, Capítulo 2, Segundo Libro de los Reyes, el Capítulo 2. Esta es la escena del tiempo del fin, tipificada, ¿no? Como en Elías, mostrada en Elías, en la escena del rapto. ¿Qué es lo que dice ahí? Aconteció, escuche esto. Cuando Jehová, escuche esto. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un dormido del cielo. Aconteció que cuando quiso Jehová. No basta que nosotros querramos. Usted puede querer irse. El punto es, ¿querrá Dios llevárselo a usted? ¿Querrá llevarme a mí? El rapto, esta la Biblia muestra que será para aquellos que Dios los quiere llevar. Y Dios querrá llevar a aquellos que han cumplido los requisitos para el rapto. Usted puede tener los requisitos para ser miembro de iglesia, tal vez, según su religión. O según lo que usted entiende. Pero si estamos viviendo en este día del fin, debe interesarnos los requisitos que Dios requiere. Porque Elías es el misterio del rapto. Y dice la Biblia, cuando Jehová quiso llevar a Elías en un trovellino, entonces empezaron a suceder ciertas cosas. Y nosotros leemos aquí en Génesis, capítulo 5. Dice el versículo 24. Caminó, pues, o no, con Dios y desapareció. Escuche esto, dice. No porque él nada más se quiso ir, porque le llevó Dios. ¿Y usted lee Hebreos 11? Cada verdad que nosotros creemos debemos confrontarnos con esas verdades, pero a la luz de la palabra de Dios. Hebreos 11. Dice el versículo 5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, no fallado. Pero mire lo que Pablo entendía, dice. ¿Cómo interpretó la escena de Génesis? Porque lo traspuso Dios. Pero antes de que lo fuera traspuesto, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora no está revelando el misterio del rapto. Entonces cada uno debiéramos preguntarnos, ¿no? Y debiera ser nuestro interés de agradarlo a él en esta hora. Pero, ¿cómo sabemos si le estamos agradando o no? No por lo que usted sienta, o la iglesia, o el predicador le diga. La única manera de conocer eso es por la vía de la palabra de Dios. Haciendo esas cosas, entonces vamos a entender por qué Jesús nos advirtió. ¿Por qué Jesús nos advirtió que la gente en el tiempo del fin entraría en un caos terrible? ¿No? En una condición triste. Y sería por esto. San Mateo 24. Dice el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán. El énfasis de Jesús, ¿no? Leímos en los primeros versículos. Cuídense del engaño. Dice, habrá engaño. Vamos al versículo 11. Otra vez. Muchos falsos profetas se levantarán. Usted se va por el versículo 24. Otra vez tenga cuidado de los falsos profetas. Ya, pues hermano, las advertencias están dadas. Entonces debiéramos nosotros prestar atención a esas cosas de una manera muy interesada. Dice, muchos falsos profetas se levantarán. Y engañarán. No a pocos, a muchos. Tendrá efecto el engaño. Entonces dice, y por haberse multiplicado la maldad, la maldad del engaño, ¿qué va a pasar? El amor de muchos no desaparecerá. Desaparecerá, se enfriará. Y es ahí donde viene el engaño. Porque la gente dice, pero hermano, yo sí amo al Señor. Pero no como amaron la iglesia apostólica. Entonces, el amor de muchos se enfriará. No es que desaparecerá. Por eso es que todavía ahí uno falla. Pero ahí está. Todavía se mantiene. Todavía sobrevive como un miembro de iglesia. Pero el que perseverare hasta el fin será salvo. Muy bien. Tenemos esos datos entonces de advertencia. Por eso cuando uno ve esas cosas, queremos nosotros aprender a mirar por la palabra de Dios la verdad. A poder examinar la mentira y la verdad. Se da cuenta, el problema es, el profeta dice, el desinterés de la persona en su propia alma. Entonces el profeta dijo, la desgracia más grande que ocurre cuando usted ve a la persona en una condición, que cuando van a un restaurante y piden una comida, y por ahí, o ve, dice, una mosca está ahí en la comida, ellos reclaman. Ve, como yo no estoy pagando por esto, y reclaman. No quieren cualquier cosa para su cuerpo. Pero el profeta dijo, pero para su alma no les importa lo que les den. Se lo reciben así sea con lo que sea mezclado. ¿Por qué? Hay una unción cuando Dios abrió los siete sellos. Uno de los sellos era el quinto sello. Y el quinto sello, Dios mostró el revivir del antiguo imperio romano. Por la vía de Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann y todos los demás. Pero ellos tenían una misión y lo pusieron por título, la solución final. Y el profeta dice, ¿qué nos quería mostrar Dios? Que ese mismo poder que vino para Israel natural, viene contra el pueblo de Dios, no contra la denominación, viene contra la novia. ¿Pero qué hizo con ellos? ¿Se da cuenta? La solución final, ¿cuál era? Acabar, sacar de la faz de la tierra, todo hijo de Abraham en lo natural. Y era un plan de matarlos de todo tipo de manera posible, por hornos, con gas y bueno, con balas, con todo. Entonces, ¿qué sucedía? Se da cuenta la forma en la que los tomaron, les quitaron lo que les pertenecía a ellos. Porque los judíos eran los que tenían la economía de Alemania. Les quitaron la economía y con esa economía hicieron campos de concentración. Y con esa economía empezaron a emprender grandes empresas para hacerlos trabajar a ellos día y noche. Y solamente les enviaban un pan, nada más, por ahí, de vez en cuando. Les quitaron la comida y buscaban que se mueran rápido, trabajando, que se mueran de hambre. Y cuando no se murían de hambre, dicen, ¿por qué no se mueren? ¿Por qué no colaboran muriendo si no queremos gastar ni balas en ellos? Que los sigan formando en fila, formen en fila de días, a ver hasta cuántos matan la bala. Y uno lo ve como historia. No, dijo, no es una historia, es una revelación de que los mismos poderes vienen contra, no su cuerpo, no su espíritu. Vienen contra su alma. Vienen contra su alma. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál era el plan de Hitler? Quitarle, expropiarse de todo lo que le pertenece a los judíos. Los bancos, su dinero y todas sus propiedades. El mismo plan viene, ese espíritu, estaba en Hitler en esa hora. Pero ese espíritu está en toda la tierra proponiendo a cada persona lo mismo. Proponiendo a cada creyente lo mismo. Proponiéndole a usted ser villano de su alma. Proponiéndole a usted vivir una vida que solo le interesa, la vida natural. El comer, el casarse, la casa y tal vez una buena economía, pero no su alma. No tiene planes para su alma, no tiene interés en el alimento de su alma. Y de esa manera, encerrarlo en una condición tan terrible como los judíos fueron encerrados allá. Y nosotros encontramos eso, lo que ha tomado lugar hoy. Pero ¿cómo? ¿Qué clase de espíritu es eso? Y eso es lo que vamos a ver aquí en la Biblia y en el mensaje. Voy a ir al libro de las siete edades de la iglesia. ¿Cómo toma lugar? ¿Cómo, cómo el hermano, el ser humano, si usted puede leer Génesis, capítulo 1? Dice el versículo 26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señore en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, en todo animal que se rastra sobre la tierra. Hagamos al hombre para que señoree, para que tenga control, para que domine, no para que esté súbdito. Esa es la determinación de Dios para el ser humano. No ha cambiado Dios. Pero, ¿qué pasa? Cuando tomó lugar la caída, cuando el hombre prestó atención a algo que no venía de Dios, simplemente su poder se desactivó. Se desconectó de su fuente de poder. Cuando el hombre prestó atención a lo que no venía de Dios. Cuando Dios vino, cuando ellos prestaron atención a la serpiente, en Génesis 3, y Dios vino al hombre. Y el hombre ahora tiene vestimentas de hoja de higuera, está fuera de la presencia de Dios. Pero cuando Dios viene al hombre, dice el versículo 8. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre dijo, y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu buce en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué ahora temes vivir tan cerca de Dios como Enoc, como Elías? ¿Por qué ahora no buscas la presencia de Dios? ¿Por qué ahora, sabiendo que la voz de Dios estaba ahí, por qué no lo buscas? Igual la gente sabe que Dios envió su palabra. ¿Por qué la gente no lo busca, no lo hace protagonista? Entonces, pero es que estaba desnudo. Y luego dice el versículo 11. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿Por qué ahora estás así? ¿Qué pasó? Tienes que haber hecho algo, y yo te dije que no hicieras. Observe el versículo 17. Dios ahora le dice al hombre, y el hombre dijo, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? Y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. Malita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por cuánto obedeciste, no la voz de Dios? ¿Por cuánto prestó atención a otra voz, a otra fuente que no era de la voz de Dios? Ahora sabes qué te va a pasar cuando prestas atención a lo que no es la voz de Dios. Maldita será la tierra por tu causa. Cuando nosotros caminamos en esta tierra, no tomando una decisión, no habiendo tomado una decisión, cuando nosotros caminamos en esta tierra, no habiendo tomado una decisión, de que sólo en la vida cristiana vamos a prestar atención a la voz de Dios, nada más. A la palabra de Dios. Cuando tomamos la misma decisión, ¿qué harán de prestar atención a lo que Dios dice, pero también a otra voz, en este caso, la voz de su esposa, de su mujer? ¿Sabes qué dijo? La tierra va a ser maldita por eso. Una de las cosas más terribles es cuando el ser humano no puede tomar una decisión de solamente hacer protagonista la voz de Dios. Eso está en Génesis, estoy leyéndolo en Génesis. Por cuanto, ¿qué es lo que Dios le dice? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Mujer siempre es iglesia. Entonces dice, maldita, comiste del árbol que te va diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los problemas que te va a venir por haber prestado atención a otra voz que no era la voz de la palabra de Dios. Y nosotros encontramos eso en este día. Encontramos que la gente, lo único que sabe decir, no, en mi iglesia dice eso, mi pastor dice eso, es la desgracia más grande que una persona puede hacer. Vaya a la Biblia, ¿qué cristiano decía? Mi pastor dice, mi iglesia dice. Es una de las cosas que tenemos que lavarnos, si no el creyente nunca podrá salir de la maldición. Establecida ya en Génesis. Declarada por el juez supremo del cielo y de la tierra. Es una de las cosas a las cuales debemos despertar. Todo problema que nos vamos a ganar en esta tierra, y aún con Dios, será porque no hemos tomado la decisión que en nuestra vida cristiana, lo único que va a ser de máxima importancia para nosotros, la voz de Dios. Dios está demandando, entonces, la tierra maldita, cuando lo comerás de ella todos los días de tu vida, ¿sabes qué? Es pinos y carros se producirá. A veces uno dice, ¿qué pasa? El clima está mal. No, no, ¿sabes qué hace que la gente? Usted escucha afuera. Dice, ahora ha cambiado todo. Los climas y las plagas, y todo le echan la culpa a la creación. Pero según la Biblia, la creación, la tierra y los problemas con las cosechas y con las siembras, es por causa de que el habitante ha decidido, no solo prestar atención a la voz de Dios, pero también a la voz de la iglesia. ¿Estamos encontrando eso en la Biblia? ¿Te das cuenta? Por eso desde Génesis, ¿sabes qué? Ahora va a ser difícil. Sí, hermano, y ahora si no trabajas bastante, si no inviertes bastante, no cosechas nada. ¿Y por qué crees que es así? Antes no era así. Es que antes no había tanta religión. Tanto engaño desde el púlpito. Según la Biblia, el problema es peligroso desde el púlpito. Cada predicador debe aceptar esas verdades de la Biblia y entender que Satanás hará de todo por poseer nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro lenguaje, para sembrar y jalar la atención de la gente hacia la voz del predicador. ¿Sí? Y él tiene que trabajar para volver la gente hacia la voz de la palabra de Dios. Es la única salida. Fuera de eso, no va a pasar nada. ¿Estamos mostrándolo aquí? ¿Te das cuenta? Por eso si espinos y carros se producirán, comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque después te tomas polvo y a polvo volverás. Todas estas desgracias, ¿por qué? Porque obedeciste a otra voz. Oh, hermanos. Adán pensaba que está haciendo algo bueno. ¿Se da cuenta? Hoy hagamos esta vestimenta de higuera. El hombre de haber tenido compañerismo con Dios, de ser tan poderoso, cuando él prestó atención a otra voz, se desactivó todo su poder, toda su gloria, todos sus dones, todo su entendimiento, toda su capacidad, se desactivó. Ahora caminaba tan incapaz que cualquier cosa lo podía engañar y sumido en tanta desgracia, los juicios se activaron. Todos los juicios de la Biblia se activaron porque el hombre prestó atención a otra voz, aparte de la de Dios. Recuerde que nuestra relación con la palabra de Dios, la manera correcta, la única manera de nosotros establecer nuestra relación con la palabra de Dios, ¿sabe cómo es? Voy a leerles El mensaje de Cristo es el misterio de Dios revelado. En ese profeta dice yo voy a predicar lo que estaba escondido en la mente de Dios. Párrafo 171 del mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. Este mismo para que lea. Recuerden, nosotros queremos solucionar porque como les dije ayer, debe haber en nosotros un anhelo de querer ver a nuestros hermanos que les vaya bien. No solo aquí, pero allá. Que Dios no los rechace. Y la única manera, el único medio por el cual nosotros podemos ayudar hacia eso es enfocar la atención de cada uno de los creyentes hacia lo que Dios ya ha dicho que está bien y que está mal. La gente puede tener sus propias ideas, pero es importante que fijemos nuestra atención en lo que la palabra de Dios declara. Entonces, ¿sí? dice el párrafo 171. Escucha esto. Cuando Eva se alejó, observe, mire lo que Dios demanda. Ni siquiera decir que se alejó de Adán ni no. Dice, cuando Eva se alejó de la palabra, ella se alejó de su compañero. Y cuando la iglesia se aleja de la palabra, para unirse a una denominación o cualquier cosa, ella rechaza y comete fornicaciones con el mundo de la sabiduría del hombre, rechazando la autoridad de la palabra de Dios. ¿Tiene eso claro? La Biblia dice, dice, cometiendo fornicaciones espirituales y cualquier palabra en la Biblia que es rechazada o si es cualquier interpretación propia donde cualquier predicador expuesta en ella, dice, eso es absolutamente rechazar y cometer adulterio en contra de Dios quien es su esposo. Nosotros debemos quedar claros, la relación de la persona con la palabra de Dios tiene que ser como esposo y esposa, sagrado. En esa relación entre usted y la palabra de Dios es una relación de que nunca hay separación. Cuando una esposa y un esposo entran en unión, todos los días tienen que verse, todos los días van a hablar, todos los días de ahí en adelante van a, no, me cansé de ti, voy a cambiar, ese es adulterio. Por eso dice que es tan grave que la persona preste atención a otra voz porque en la esfera espiritual, en la esfera real porque el esposo y la esposa natural aquí es un símbolo y es, ve usted, fuera de la voluntad perfecta de Dios pero la voluntad perfecta de Dios es que la persona, el creyente entre en matrimonio sagrado con la palabra de Dios. ¿Cuál fue el problema? Bajo esa palabra Dios colocó una pareja, Adán y su novia pero ¿cuál fue el problema? En esa pareja se introdujo un tercer personaje entonces tomó lugar la caída y cuál es el problema cuando usted permite que entre usted y la palabra de Dios se meta primero es el predicador el que se mete entre usted y la palabra de Dios luego que se meta lo que dice la gente lo que dice el resto de iglesia lo que dice usted su propio pensamiento es algo es algo que usted debe entender es tan sagrado que Dios no va a tolerar que la gente se llame creyente y todavía esté en su vida cristiana haciendo protagonista otro tipo de voz por eso decía que es el peligro porque el predicador decía si viene en el tiempo del fin él dice viene amaraglorioso soberbio altivo ávaro solamente pensando en él y en él y en él entonces va a hablar de él su pensamiento de él y va a buscar que la gente le crea a él la gente pero el verdadero usted no me tiene que creer a mí crea lo que ahí dice y ningún verdadero creyente estará diciendo el pastor dice o fulano hermano dice el verdadero creyente tiene que volver a decir la Biblia dice así y lo pueden mostrar lo pueden señalar estoy mostrando eso es la palabra de Dios mire el párrafo 230 del mismo mensaje Cristo el misterio y Dios revelado hermano queremos ver una realidad gloriosa que cada creyente pues disfrute su vida cristiana y que pueda entender esa realidad de cómo caminar como no con Dios porque no es que usted quiera irse sino que lo quiera llevar usted no puede ir y obligar a alguien te acasas conmigo sabe que te pasa no la persona tiene que desearlo y hay gente que dice Dios tiene que llevarnos en el rapto él tiene que hacerlo no, 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 no él va a llevar a los que él quiere llevar y cuando usted entiende eso porque Esther entendió eso todas querían ir al trono todas querían ir al reino pero Esther entendía al reino va a ir aquella que el rey quiera entregarle el trono entonces se preocupó por saber lo que el rey quiere lo que al rey le gusta lo que al rey le agrada eso será el pueblo en el tiempo del fin tomando y trabajando con la palabra de Dios para conocer el gusto de Dios el deseo de Dios para operar en él mire 230 dice ahora Cristo en iglesia está apenas siendo dado a conocer toda la cosa es revelada de Dios para regresar a Eva de nuevo dice a su posición correcta con su esposo fíjense Dios es el esposo de la iglesia y la iglesia es su novia ¿se da cuenta? la relación entre el creyente y la palabra de Dios es esposo a esposa es sagrada ahí usted no debe dejar que se metan usted puede pedir consejos tal vez para hacer un negocio para cualquier cosa en esta tierra pero cuando usted pide consejos para ver usted su vida cristiana tiene que pedirlo por la vía de la palabra de Dios hermano quiero que me ayudes en este tema si mira yo pienso no 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 quiero que me ayudes pero con la palabra de Dios este tema mira que esto no sabes gracias voy a buscar alguien que sepa ese tema porque yo no debo dejar que se meta la idea del hombre en mi relación con la palabra de Dios puede ir al predicador quiero que me ayude en este tema con la palabra de Dios mira sabes que Dios a mi me muestra y yo te digo yo te pongo mano no 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 con todo respeto predicador pero yo quiero la palabra de Dios no su idea no su consejo sabe que y eso es lo que va a pasar en el tiempo del fin eso es lo que va a pasar en el tiempo del fin permítame mostrárselo aquí en la profecía de Nehemias el libro de Nehemias por eso hermanos esto nos da una gran alegría de saber que estas cosas van a tomar lugar en el pueblo de Dios nos alegra bastante porque sabemos que no hay ninguna escritura que vaya a quedarse sin cumplimiento Nehemias capítulo 8 Nehemias capítulo 8 dice así se juntó todo el pueblo observe se juntó todo el pueblo no lo juntaron al pueblo el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras y usted le retrocede al libro de Esdras incluso Esdras dice que era muy sabio muy capaz muy erudito tremendo Esdras pero y se juntaron y dijeron a Esdras le dijeron el pueblo a Esdras el pueblo al predicador ¿qué le dice? dijeron a Esdras escriba que traje ese libro de la ley de Moisés la cual Jehová había dado a Israel fueron Esdras queremos que traigas la palabra de Dios y nos la leas el pueblo no fue dijo Esdras queremos que nos des consejo hermano que tremenda profecía Esdras queremos que nos traigas que nos traigas el libro de Dios sabemos que eres capaz sabemos que eres sabio sabemos que eres fiel a Dios eres poderoso creyente pero queremos que nos ayudes y nos puedes ayudar pero la ayuda es trayéndonos la palabra de Dios el libro el libro entonces cualquier creyente que entra a esta realidad él va a estar ahí cualquier cosa que hable el predicador espere tal vez no puede interrumpir en la predica pero si termina la predica disculpe pastor una pregunta usted dijo esto ¿puedo mostrarme de donde lo sacó? ¿de que parte de la Biblia? ¿de que parte del mensaje? es que el señor me reveló no espere 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 un momento Dios no le puede revelar fuera de su palabra yo quiero que me lo muestre aquí el profeta dijo si usted es una oveja usted exigirá el alimento de oveja si usted no es una oveja se comerá cualquier cosa ¿se da cuenta? porque aquí esta gente dijo queremos que nos traiga ese libro y dice ¿qué dice el sacerdote Esdras? yo soy el pastor yo puedo predicar lo que quiero la inspiración me viene a mí no a ustedes no Esdras dijo y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación el sacerdote está bien hermanos un predicador verdadero estará muy contento que la gente le diga pastor gracias por su consejo pero no lo necesito lo que yo necesito es que usted me ponga aquí la palabra de Dios eso es el pueblo que la Biblia declara que va a tomar lugar es el pueblo observe el sacerdote trajo dice el libro de la ley delante de la congregación así como de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender ¿no? nada que reunión de ministros nada más nada que nada más de oficiales no solo de varones hombres mujeres y todos los niños que ya podían entender esto no va a quedar sin cumplimiento habrá un pueblo que entrará a esta realidad ¿de dónde será? simplemente no sabemos dijo 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 Jesús que podría ser uno unos que están tal vez de día en el campo otros que están tal vez de noche moliendo otros tal vez están en una cama otros eso dice ¿de qué habla? de que serán en todo el mundo tal vez uno en un país otro en otro país tal vez no será multitudes no espere que sea multitudes si usted quiere pararse por la palabra de Dios hágalo así nadie lo haga porque porque en esta hora nada más le conviene eso a cada ser humano entonces dice hombres y mujeres así como de todos los que podían entender ahora el punto es aquí que dice era el primer día del mes séptimo era el mes séptimo el profeta nos muestra que el mensaje el séptimo sello es paralelo al séptimo mes porque en el séptimo sello hay un misterio triple voz de aclamación voz de arcángel trompeta de Dios en el mes séptimo hay un misterio triple fiesta de las trompetas fiesta de expiación y fiesta de los tabernáculos ¿qué hace fiesta de las trompetas del séptimo mes? fiesta de las trompetas saca a Israel de toda nación a su tierra ¿qué hace voz de aclamación bajo el séptimo sello? saca al creyente de toda religión hacia la palabra ¿qué hace voz de arcángel? ¿no? ¿qué hace la fiesta de expiación? revela el Mesías a los 144.000 ¿sí? ya hace voz de arcángel ¿se da cuenta? es la revelación ¿ve usted? de que él no la palabra de Dios no está muerta la palabra de Dios se levantó de la tumba y la palabra de Dios es el esposo a ellos el Mesías como el gran señor a la novia el Mesías como el esposo ¿sí? entonces fiesta de los tabernáculos es el milenio ¿qué es la fiesta de los tabernáculos para el creyente? el cambio de cuerpo porque en las fiestas de los tabernáculos cada ciudadano israelita tenía que dejar su casa y hacerse una nueva casa derramas y todo y ir a vivir por siete días eso hablaba ¿ve usted? de que el creyente bajo esta fiesta de los tabernáculos saldrá de su casa vieja y entrará a una nueva casa entonces ¿qué mes era? dice era el mes séptimo y usted sigue avanzando celebrar la fiesta de expiación y terminar celebrando fiestas de los tabernáculos en este mismo capítulo entonces ¿qué es lo que pasó con el creyente? ¿por qué es que el mensaje ha sido enviado ya van más de 50 años y no tiene efecto en los creyentes? simplemente hay una unción sobre la tierra en la cual queremos buscar sacar fuera de escena y hacer un ataque sobrenatural por la palabra de Dios para que cada creyente sea libre de esa unción y pueda entrar a una realidad con Dios observe vimos en Génesis que cuando el hombre prestó atención a lo que no era la voz de Dios ¿no? se desactivó completamente de adanto su capacidad poderosa de un hijo de Dios ahora estaba bajo el engaño ahora estaba en desgracia ahora sembraba y las plagas y la cosecha y los cardos y las espinas ¡oh! ¡qué problema! antes no era así ahora grandes problemas ¿por qué? todo ese problema fue por prestar atención a otra voz que no era la voz de Dios ¿no? perdió su poder aparte de eso tuvo problemas aquí en su vida entonces se da cuenta simplemente todos los días tenía que estar luchando y trabajando limpiaba la cizaña lo regaba a las dos o tres días otra vez la cizaña y otra vez trabajando y otra vez ¿no? y luego de remate pues la plaga y no produciendo bien ¿y qué es? Adán sabía por qué era el problema de la gente el problema de la gente hoy piensa es el clima han de ser las industrias han de ser los políticos han de ser esto pero según la Biblia es el que se llama creyente y escucha a Dios y a otra voz nosotros se queda con la voz de Dios ¿sí? entonces seguimos mirando aquí otro caso especial por ejemplo en Éxodo capítulo 3 el capítulo 2 de Éxodo Dios le habló a An-Ram y a Jocavel le dijo que ellos van a tener el hijo que va a libertar a Israel de Egipto y bueno el niño nació lo crió faraón usted sabe la historia y su mamá le dijo usted es el libertador usted es el profeta él se lo creyó y aparte de creer eso recibió la instrucción de faraón cuando él recibió la instrucción del faraón dice la Biblia el verso 11 2 11 en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos entonces miró por todas partes y viendo que no aparecía que no aparecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena ¿no? ahora se da cuenta él sabía había sido destruido por faraón ¿no? el hombre lo había hecho experto a él en muchas cosas era poderoso que un solo golpe era un tremendo general conquistó tantos pueblos para Egipto pero ahora dijo ya es hora de ir ayudar a mi pueblo es hora de asumir mi oficio de profeta ya estoy listo ya y cuando miró a este israelita siendo maldrazado hoy le dijo ven acá un movimiento muerto enterro en la arena ya está él esperaba que sus hermanos entiendan y lo reciban ¿sabe qué pasó? dice el verso 13 al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían entonces dijo al que lo maltrataba al otro ¿por qué golpeaste a tu prójimo? y él respondió ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿piensas matarme como mataste al egipcio? entonces Moisés tuvo miedo y dijo ciertamente esto ha sido descubierto ¿se da cuenta? Moisés tenía un buen deseo Moisés deseaba libertar a la gente Moisés deseaba ayudarlo pero no tenía éxito no lo recibían no lo prestaron atención lo rechazaron lo botaron fuera tuvo que huir ¿pero por qué? porque una persona que no ha decidido hacer de la palabra Dios su absoluto y nada más que la palabra de Dios y cualquier predicador que me enfoque fuera de ella pues para mí no sirve cuando él no decide eso cuando Moisés prestó sabía lo que Dios decía pero también prestó atención a lo que le enseñó muchas cosas que le enseñaron los egipcios y se volvió tan experto hasta que lo ganó a los egipcios era el primer hombre en oratoria en asuntos militares en todo y de esa manera no podía se desactivó él era un profeta con tremendos poderes que estaba que estaba dentro de él para ministrarlo pero todo estaba desactivado no podía ni siquiera convencer a un israelita tuvo que huir tuvo que huir ¿qué hizo Dios? dice el profeta lo llevó lo llevó 40 años allá ¿para qué? para libertarlo de la enseñanza del hombre porque el hombre ¿qué le enseñó? en Egipto ¿qué aprendió? en Egipto aprendió a estar súbdito y luego empezar a ascender ¿no? tal vez primero entró como soldado luego a sargento y así fue ascendiendo hasta que llegó a ser el gran general estaba a punto de ser el próximo faraón empezó ¿qué aprendió? aprendió que el hombre debe estar sujeto al hombre y también el hombre puede gobernar al hombre y de esa manera uno no puede servir a Dios cuando él fue a Egipto tuvo que lavarse de ese pensamiento ¿no? porque él estaba acostumbrado dice el profeta que el niambién del día niambién Moisés estornudaba un montón de doncellas con agua con jugo con todo tipo de cosas ¿qué necesita Moisés? cualquier cosita y todos los soldados postrados delante de él Moisés aquí estamos a tus órdenes se acostumbró a una vida de dar órdenes ahora golpeó al egipcio ahora tienen que entender que yo los voy a libertar cuando se fue están peleando no peleen rápido empezó a dar las órdenes lo rechazaron ¿tú qué te crees? le dijeron ¿quién te ha puesto por eso? ¿qué? se asustó porque en Egipto todos los soldados le obedecen y aquí estos judíos no lo obedecen en el mundo natural opera y funciona la jerarquía en el ejército funciona la jerarquía en la política funciona la jerarquía en la universidad en el colegio en todos esos lugares pero el punto es que no funciona ese mundo y esa forma de ser en la vida cristiana cuando Moisés tuvo que ir allá Moisés tuvo que lavarse de eso ¿qué usó Dios? ovejas ¿se da cuenta? ¿qué hace la oveja? la oveja usted no lo puede dejar sola la oveja es incapaz de buscar su alimento incapaz de buscar su agua incapaz de buscar su lugar de regreso a casa entonces cuando la única que sabe la oveja avalar ¿no? Moisés cuando de pronto la oveja tiene hambre empezaban a avalar Moisés no podía decir oveja tráeme esto ninguna oveja lo iba a obedecer pero ahora él tenía que estar atento la oveja avalaba quieren paz y si él no hacía ahora él tuvo que aprender a obedecer las órdenes la oveja pedía pasto, pedía agua pedía que lo guíen que lo lleven y 40 años hasta que se lavó de ese sistema de jerarquía y se hizo un siervo un siervo de ovejas un siervo no era un jefe la oveja se da cuenta que Moisés no estaba para ser jefe de las ovejas Moisés estaba para ser un siervo porque la oveja se quedaba en tal sitio hoy no está tal oveja ahí se quedaba la oveja no encontraba su camino de regreso y Moisés tenía que ir buscar por todos lados y encontrarlo y otra vez traerlo Moisés estaba al servicio de estas ovejas una vez que aprendió eso entonces Dios lo encontró le dijo ahora si puedes ir a servir a mi pueblo y a mi pueblo no lo vas a servir como gran jefe lo vas a servir como un siervo te da cuenta observe miremos a otro personaje rápidamente aquí en el libro de hechos y eso dice en toda la biblia esteban es apedreado y hechos capítulo 8 dice así Sábulo consentía en su muerte este Sábulo usted sabe que él era Pablo llegó a ser Pablo un poderoso mensajero pero mientras él estaba bajo la enseñanza del hombre un hombre no era un hombre pagano Gamaliel era un hombre que enseñaba la palabra de Dios era un gran teólogo era un hombre bien sabio pero el hombre nunca puede entrenar al hombre el hombre no puede liderar al hombre pero él se sujetó al hombre y de esa manera su visión de profeta todo se desactivó lo mira Esteban dice este es el diablo y dice apedreenlo que ciego ¿se da cuenta? entonces dice ahí está este gran hombre pero había estado bajo Gamaliel bajo la enseñanza del hombre por eso es que la gente no avanza por eso es que la gente es derrotada los jóvenes derrotados la iglesia es derrotado hogares derrotados ¿por qué? porque le ponen una atención especial a lo que dice el hombre y cero atención a lo que dice Dios eso lo llevó a Adán a desgracia eso trajo maldición a la tierra a toda la creación lo seguirá siendo no parece malo pero es terrible que alguien se llame cristiano y no haga de la palabra Dios único absoluto es terrible uno sin darse cuenta activa las maldiciones que ya está escrita en Génesis entonces dice la Biblia ahí estaba Saulo hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles hombres piadosos que llevaron a entrar a Esteban y hicieron gran llanto por él y Saulo asolaba la iglesia ¿cómo puede ser? ¿no? pero ¿por qué? se da cuenta cuando el hombre enseña al hombre ¿sabe qué crea? ceguera y sensatez por lo que debemos luchar a favor nos ponemos en contra él debería estar a favor de ellos se puso en contra porque el hombre le enseña a combatir a su prójimo el hombre le enseña que fulano que su enemigo es su prójimo que su rival es su prójimo pero Dios le enseña todos sois hermanos ustedes su enemigo no es otro humano su único enemigo es el engaño la mentira la unción del diablo que puede ungir personas pero no es la persona es el diablo de cada persona entonces usted lava su corazón de no tener rencor ni molestia ni odio contra nadie pero cuando el hombre enseña ¿se da cuenta como la gente se sigue acá? debería amar a Esteban no no debería amar a la iglesia desata una persecución terrible que era un mal hombre Saulo Saulo era el mensajero Saulo era el hombre más grande que Dios tenía pero mientras estaba bajo la enseñanza del hombre toda su grandeza de hombre de Dios se dieron vuelta se volvieron grandesas de destrucción por eso a veces nos parece malo y parece algo simple el énfasis de hacer protagonista solamente y nada más que la palabra de Dios esa es la salida de todo tipo de maldición es la salida de toda desgracia entonces cuando vemos estas cosas nos damos cuenta ve como toma lugar estas cosas aquí observe aquí en San Juan capítulo 18 aquí está Jesús ¿por qué la gente no pudo recibirlo? porque la gente había recibido no solo la palabra de Dios pero la idea del hombre observe cuando dice el versículo 19 capítulo 18 versículo 19 y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina Jesús le respondió yo públicamente he hablado al mundo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nunca nada he hablado en oculto ¿por qué me preguntas a mí? pregunta a los que han oído que les haya yo hablado y aquí ellos saben lo que yo he hecho cuando Jesús dijo eso dice cuando Jesús hubo dicho esto uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo ¿así responde al sumo sacerdote? ¿a quién deberían amar? al creador a la fuente del amor divino al dador de la vida al que deberían amarlo lo golpean ¿cómo le puede responder? al sumo sacerdote no se le contesta a él no se le no se le responde nada el entendimiento el hombre nos enseña a ser ve usted idólatras del hombre defensores de iglesia defensores de religión defensores de hombres defensores de sacerdotes de predicadores y nos encontramos luchando con el que deberíamos estar amando la palabra de Dios lo estamos mostrando ahí en la Biblia ¿se da cuenta? Moisés quiso ir y libertar al pueblo como jefe no, no, no tenía que ir como una oveja como un siervo por eso más adelante a Moisés lo quieren matar Dios le dice Moisés quítate para acabar con este pueblo no señor mátame a mí Dios lo llama a mí ahora él entiende que es un siervo de ese pueblo no el gran jefe ¿se da cuenta? cuando Pablo ahora el gran jefe maten a este maten a este cuando Dios lo liberta ¿sabe qué dice? 1 Corintios 1 Corintios capítulo 2 este es Pablo hablando ya primero está como un gran jefe maten a este maten a este él movía a todos él era el gran jefe cuando él aceptó ser jefe ser un gran líder ser el segundo después de Gamaliel se cegó porque él está aceptando servir a Dios pero con un sistema de jerarquía del hombre gobernando al hombre entonces dice pero cuando él es libre de eso mire 1 Corintios 2 así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Cristo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios Pablo sabía que es lo que hace daño que es lo que la gente debe usted tener su fe edificada no en lo que el hombre dice no en sabiduría humana pero en la palabra de Dios en el poder de Dios pero antes no él era el gran jefe entonces hemos mostrado estas cosas en la Biblia ahora vamos a leer las edades de la iglesia para ver como el profeta nos enfoca aquí en esta edad de Pérgamo gloria al Señor vamos a leer estamos leyendo el párrafo 175 o leemos del 174 un repaso nada más un repaso desde el 174 dice el profeta usted recordará que la DDF se explique que la palabra nicolaita viene de dos vocablos griegos nicao quiere decir conquistar nicao quiere decir el laico nicao quiere decir conquistar el laico ahora ¿por qué es esto algo tan terrible? ¿por qué? es terrible porque Dios nunca ha puesto nunca ha puesto a su iglesia o a un creyente en las manos de una jefatura elegida que se conduce con mentalidad política más bien ha puesto a su iglesia bajo el cuidado de hombres que son ordenados por Dios lleno del espíritu que viven por la palabra quienes guían al pueblo por medio de alimentación de la palabra él no ha dividido al pueblo en clases para que las multitudes fueran guiadas por un sacerdocio santo y esto es lo tremendo esta es una unción de la cual nosotros debemos aprender ser libres hermanos no importa cuantos años usted estuvo acostumbrado a una forma de enfocar la vida cristiana recuerde en la vida cristiana no hay clases clase alta clase baja no en cuanto uno dice no hermano todos somos igual esto está hablando en cuanto a la responsabilidad de su relación con Dios porque cuando uno acepta eso se sembró dos mil años de predicación usted no entiende deje la Biblia al sacerdote hay del laico que le encontráramos con la Biblia él no entiende la revelación tiene que venir solo al sacerdote y del sacerdote pasa al laico se repitió dos mil años desde Roma gente salió de la denominación salió de Roma a la denominación pero no salieron del pensamiento de jerarquía salieron al mensaje pero no se han librado del pensamiento siguen predicando lo mismo usted no puede recibir nada primero tiene que venir al pastor monopolizaron la revelación entonces profe dice es tan malvado eso porque Dios no ha dividido al pueblo en clases para que las multitudes fueran guiadas por un sacerdocio santo es verdad que la dirección tiene que ser santa pero así también tiene que ser la congregación entera además no hay nada en la palabra que respalde a sacerdotes o ministros como mediadores entre ellos y el pueblo ay hermanos no hay mediadores si alguien viene y le dice mira Dios a ti no te puede hablar primero me habla a mí y a través de mí te habla a ti mediadores dice búsqueme en la biblia dice el profete eso búsqueme en la biblia eso Dios no te puede revelar a ti nada primero me revela a mí y después va a ti profete búscame en la biblia ese sistema de mediadores ¿se da cuenta? es mover la gente a su derrota porque están oyendo una voz contraria diferente a la palabra de Dios es aquello que usted no debe aceptar un predicador es para ayudarlo para ayudarlo a que usted aprenda a tener una relación directa con Dios directa no hay mediadores entre Dios y los hombres aparte de Jesucristo su profeta dice esto es tan terrible porque dice no hay nada en la palabra que respalde sea sacerdotes o ministros como mediadores entre Dios y el pueblo ¿sabe cuál es el sistema? establecieron el confesionario entonces ¿qué es? cada creyente está obligado a ir al confesionario a confesar sus cosas cerradas ven cuéntame todas sus cosas y cuando se portan mal el sacerdote le dice recuerda que yo sé lo que tú has hecho por donde bien conmigo estos problemas por si acaso y te di salida el mismo sistema se ocupó en la iglesia no se llama confesionario se llama la oficina del pastor nada más una cita ahí en la oficina mira pastor tengo este problema y le voy a contar tengo este problema con esto y este problema y este problema y de esa manera la gente se siente atada porque sabe uy el pastor no vale que le diga nada porque ya sé él sabe mis cosas mías y cualquier cosita pastor pero esto el pastor le mira y le dice recuerda lo que sea ¿se da cuenta? de esa manera atas la gente así lo hizo un enro el sistema de confesionarios entonces no hay mediadores entre Dios y el pueblo no lo hay ¿se da cuenta? nosotros mostramos eso en la historia ni tampoco hay nada que respalde que estén separados en su adoración al Señor Dios quiere que todos le amen y adoren juntos pero el Nicolaita destruye estos preceptos y a la vez separa a los ministros del pueblo y los hace mayordomos hace mayordomos de los líderes en vez de siervos ahora son cosas que la palabra de Dios los siete sellos abiertos nos revelan el problema porque la gente está en tanta desgracia yo les leí en Génesis para mostrar que esa desgracia hoy no es nueva empezó en Génesis y la empezó el diablo y Dios vino y lo atacó y le dijo la consecuencia por escuchar otra voz lo mismo es aquí allá pero hermano allá fue la voz de la mujer el pastor sigue siendo mujer porque la iglesia es mujer la iglesia es mujer sea apóstol, predicador lo que sea la iglesia es mujer ¿se da cuenta? entonces dice el profeta aquí ¿qué pasa? el Nicolaita destruye estos conceptos de una relación directa pero y separa a los ministros del pueblo es algo que usted nunca debe permitir jamás debe permitir que el líder sea más importante que el pueblo si usted permite eso se acabó todo las desgracias simplemente se van a instalar y usted va a decir ¿por qué pasa? me va mal el negocio hay mucho estafador o mucha competencia no se puede estamos en crisis y puede echar la culpa lo que sea pero la culpa de todas las cosas es cuando uno se llama creyente y no ha cuidado que la voz a la que él va a estar atento y va a seguir es la voz de Dios él quiere ser invencible si él quiere ser un vencedor tiene que entender la clave pero ¿cómo la va a obedecer si no la conoce? pero ¿sabe? cuando le convence tú tranquilo la revelación nunca va a venir a ti si primero no viene a mí ¿no? entonces la gente ah ya ni para qué leer entonces y se encarga de leer el pastor yo simplemente tomo nota de lo que él me dice consecuencia pues tengo problemas en mi casa tengo problemas ah seguro que estoy y le dice todas las cosas todos los problemas vienen según la Biblia en Génesis todos los problemas que iban a venir sobre la raza humana ¿por qué era? por cuanto escuchaste otra voz que no era la voz de Dios y todo ese tipo de problemas seguirán viniendo cuando uno hace lo mismo ¿quiere usted una vida diferente? tome una decisión de prestar atención a solo lo que Dios dice pero para ello hay que saber lo que dice nadie tiene que leerlo por usted es usted quien tiene que tomar la decisión de confrontarse usted con la palabra de Dios que el compañerismo le ayude es otra cosa que la predicación le ayude es otra cosa estamos mostrando por eso les leí en la Biblia ¿por qué la gente se vuelve tan débil hermano? ¿por qué se vuelve tan débil? ¿no? por eso cuando yo leí estas cosas no dije no puede ser porque yo siempre investigaba desde el mundo de la denominación ya era normal ya de tiempo en tiempo venían cayó fulano y cayó tal muchacho y cayó tal muchacha y esto viene el mensaje eso es más grande todavía ¿por qué? es así tiene que haber una razón no es que eso es normal es que el joven uno va a la Biblia si la Biblia dice que el joven es el ejemplo de toda la creencia entonces hermano venía alguien y dice hermano es que yo soy débil la Biblia dice que tú eres fuerte y has vencido al maligno ¿a quién le voy a creer? te voy a creer a ti y lo creo en la Biblia sí pero es que yo tengo tentaciones la Biblia dice que tú has vencido al maligno sí pero hermano no, no no puedo aceptar tu voz y la de la Biblia yo me quedo con la Biblia tú eres fuerte tú puedes vencer que tú te quieras hacer el débil es otra cosa porque la Biblia no miente la Biblia no miente eso dice la Biblia ¿no? si no permítame leerlo primera de Juan dice el versículo primera de Juan capítulo 2 primera de Juan capítulo 2 sirve por eso cuando yo decía pero ¿cómo ayudar a la gente? ¿cómo ayudar? no sabía ayudar es que yo siempre soy débil en eso anda vende tu mentira a otro a otro vende tu mentira yo ya leí la Biblia ya que quieras que quieras trabajar y operar en la mentira anda anda quien te quiera creer anda en la iglesia que te quiera creer el predicador que te quiera creer que eres débil porque yo leí aquí la Biblia primera de Juan capítulo 2 versículo 14 versículo 13 os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio ¿no? porque me pide que un padre hermano no, no, no él tiene que conocer la palabra de Dios os escribo a vosotros jóvenes os escribo a vosotros jóvenes el que escribió el Apocalipsis ¿por qué os escribo? dice porque habéis vencido al maligno os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno no, no, no yo no puedo llamar que la palabra miente que me venga uno para aceptar a un joven derrotado simplemente para primero aceptar la mentira del diablo tengo que descreer la verdad de Dios y se necesita gente que se pare aquí en la palabra de Dios hermano yo soy débil tú eres fuerte yo soy débil tú eres fuerte yo soy débil tú eres fuerte no debe dejar que prevalezca la mentira mire aquí el libro de jueces no solamente es un buen deseo que queremos pararnos ahí nada más porque pensamos puede que funcione o no o algo psicológico no, está escrito tenemos escrituras donde necesitamos pararse ahí observe cómo opera Dios cuando se encuentra con alguien dice el jueces capítulo 6 versículo 11 vino el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Jodá Sabia Cerita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los marianitas el ángel de Jehová se le apareció y le dijo que va a estar contigo varón es forzado y valiente cada vez que Dios le encuentra le va a hablar como su palabra dice si Dios se encuentra con usted oye varón es forzado y valiente usted cree que le va a decir les comprendo jóvenes hay muchas tentaciones sé que es difícil el mundo para ustedes así no le va a decir Dios porque le hablaría contra su Biblia cada vez que Dios se encuentra un joven como Gedeón le dijo joven varón es forzado valiente y Gedeón estaba sorprendido porque él decía no pues él le habían convencido que el joven es un derrotado sabe que hizo Gedeón Gedeón respondió ah señor mío que vos estás con nosotros porque no viene esto no no Gedeón no no estás equivocado gracias por tus halagos pero no es así la verdad que no soy valiente no donde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado no nos acoge Jehová de Egipto ahora nos ha desamparado nos ha entregado en manos de los mayanitas y me dice que soy valiente ¿te das cuenta que Dios ahí firme mirándole a Jehová le dijo ve con esa tu fuerza no dijo ah si Gedeón te entiendo mira no 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 valiente es forzado si pero tú sabes yo no se desamparó y yo soy derrotado y yo esto no ve con esa tu fuerza salvarás a Israel de manos de los mayanitas señor soy débil eres fuerte eres valiente Dios ahí parado en su palabra y vuelta a Gedeón con sus excusas le dice si pero señor con que yo salvaré a Israel si soy pobre mi familia es pobre van a ser si yo soy el menor de mi casa ya vale con Dios estaré contigo derrotarás a los mayanitas como un solo hombre la final Gedeón ahorita bueno eso no que puedo derrotar puedo vencer puedo ser poderoso que es porque Dios no puede hablar diferente Génesis 1 26 yo voy a crear al hombre mi imagen y semejanza para que señore para que domine para que tenga el control cuando el hombre toma el control el hombre Satanás a través del hombre a través de la enseñanza del hombre lo desactiva al ser humano su fe en lo que Dios ha hecho de él y la gente camina hoy vamos a tomar tu iglesia te prohíbe cobarde ve para acá nadie te ve si nadie me ve y se deja jalar de todo lo errado se deja complejar porque el hombre cuando trae una enseñanza humana y no la palabra de Dios toda su capacidad del ser humano se desactiva pero cuando Dios la encuentra Gedeón poderoso no gracias pero yo no soy eso y es más te explico porque no soy mira poderoso era Dios con Israel ahora a mí nosotros derrotados los mayanitas nos aplata nos hace ves que no soy poderoso con esa fuerza acabarás con los mayanitas pero uno sabe que soy el pobre el más pobre mi familia es la más pobre yo soy el más pequeño de todos yo te envío acabarás con los mayanitas como un solo hombre espere, espere digo nunca nadie me habló así y cuando usted le habla a la gente así su alma responde a eso porque están diseñados para vencer están creados para vencer han venido a esta tierra y Dios les envió este mensaje para vencer no creo en una iglesia derrotada no creo en jóvenes que den lástima no señor porque la Biblia no dice eso no creo que el hombre este tiene que estar dependiente del hombre pastor ayúdeme no no creo que cada persona puede cambiar su propia vida con la palabra de Dios solo hay que enseñarlo como hacerlo yo le digo mira Gedeo mírame como yo voy a acabar con todo tú acabas con los mayanitas tú declaras desguerra tú liberta a Israel pero yo que puedo tú puedes cada uno puede hacer tantas cosas buenas tantas grandes cosas buenas despójese de toda quietud entre en acción entre en batalla a favor de las huestes de Dios pero ahí está Saulo en vez de ayudar destruyendo por la enseñanza del hombre por el énfasis mira yo aquí soy el grande tú eres segundo aparte de mí y tú bajo tu mando hay muchos hombres que te van a obedecer cuando uno acepta tener al hombre bajo su dominio y estar él bajo el dominio del hombre es el sistema político un presidente ministros y luego gobernadores alcaldes y hasta el último teniente gobernador por ahí entonces ¿qué es? todo tipo de desgracia países sudamericanos con grandes riquezas viviendo en una condición terrible y plagas y la agricultura y todo y todos buscamos echarle la culpa a alguien el clima y la lluvia y todo vaya la Biblia dice que es por causa de que la gente prestó atención a otra voz que no era la de Dios vuelva a prestar atención a la voz y usted va a ver el resultado en su vida hermano va a ser fácil no tiene que pelear pero va a vencer será difícil pero va a vencer ya no será imposible miren primera de Samuel primera de Samuel capítulo 17 una de las cosas hermano usted tiene que saber cómo mirarse usted simplemente tiene que caminar si no está venciendo tiene que caminar avergonzado porque la Biblia dice que usted debería estar haciendo grandes logros a favor de la palabra de Dios y si no lo hace simplemente es por que tal vez uno se vende al enemigo para deshonrar la fe primera de Samuel capítulo 17 los filisteos se juntan contra Israel ahí está Saúl escogido por el hombre quien le escogió a Saúl no Dios el hombre la iglesia por más que Samuel le dijo no lo hagan si pero lo queremos bien podía cuando el hombre cuando Saúl ah entiende la iglesia el reel me eligió ya ve que pasó podían vencer al enemigo ya no sabe que este tipo de entendimiento vino a ellos vino Goliath y le decía quien pelea conmigo todos dice que mire mire aquí está no sabían donde meterse 1 Samuel capítulo 17 dice 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 el capítulo 23 pero ese día llegó David David al campamento dice mientras David hablaba con ellos era aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos se llamaba Goliath el filisteo de Gath salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David dice y cuando oían a este filisteo hablar dice todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor temor al hombre miedo del hombre cuando Jesús vino encontró la iglesia así le dijo espere 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 ¿cómo van a temer al hombre? cuando eso sucedió dice que cada uno versículo 25 mire que hablaban como hablaba la iglesia de Saúl cada uno decía no habéis visto aquel hombre que ha salido igual usted a veces hasta de los púlpits se encuentra hermanos escucharon lo que dijo el papá escucharon lo que dijo Obama lo que dijo Putin lo que dijo Trump lo que dijo fulano o impresionados de usted allá afuera del mundo más bien hubiesen dicho escucharon lo que dijo David ese muchachito de eso debieran haberse impresionado ¿de qué debieran estar impresionados? oye ¿han escuchado lo que ha dicho Juan que el joven es poderoso? de eso debieran impresionarse han escuchado dice que los padres conocen al que es desde el principio que la sabiduría de Dios estén ahí ¿han escuchado eso? que desafío oye que iglesia poderosa que tremendo pueblo va a tomar lugar y dice que trabajemos simplemente seguros a ganar estarían en otras noticias pero todos los comentarios eran ¿hoy han visto como él se adelanta? lo admiraban al enemigo y encontramos hoy la gente admira hermanos mira como avanza la inmoralidad mira como el enemigo avanza en las escuelas avanza en los colegios avanza en la política avanza en el mundo mira como avanza en la televisión ¿y qué? ¿acaso va a ganar? ¿acaso? el diablo es más poderoso que Dios pobre nuestros niños así lloraron en el desierto pobre nuestras mujeres pobre nuestros niños ¿qué dijo José y Calén? ¿pobres? ¿enemigos? no vi nada depende de aquello que a lo que sus ojos se abren por eso es tremendo cuando la unción errada del nicolaísmo viene ¿qué hace del pueblo? el nicolaísmo le quita todo el poder a la gente se vuelven tan cobardes tan débiles tan miedosos hermanos y tan súbditos de todo cosa errada los conquista entonces dice que cuando escucharon eso o como hablaban ¿no? dice el versículo avancemos un poquito y David pues no les aceptó eso empezó a declarar que el filisteo no vale nada y dice el versículo 31 fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir dijo David a Saúl mire, mire ese lenguaje de David no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará contra este filisteo observe el lenguaje de Saúl el gran predicador ¿qué dijo a David? no podrás ir tú contra aquel filisteo ¿cómo se atreve a pensar que el pueblo de Dios no puede? ¿cómo se atreve a pensar que el hijo de Dios no puede? ¿cómo puede atreverse a pensar que el joven no puede? ¿sabes por qué lo hacía? porque estaba poseído de un demonio mire tú no podrás salir contra el filisteo ¿por qué? ¿cuál es la excusa? tú eres muchacho el pensamiento de que los muchachos es normal que se vuelvan derrotados fracasados mal ejemplo de la iglesia ese pensamiento viejísimo estaba allá con Saúl yo quiero ir yo quiero vencer cuando un joven empieza a motivarse ay que el muchacho ya se va a desanimar ya te vas a desanimar ya tranquilo los muchachos siempre pueden vencer no ellos no pueden vencer mire el pensamiento que menosprecia a la juventud del pueblo de Dios ¿dónde estaba? en un hombre que no lo eligió Dios que lo eligió el pueblo ¿se da cuenta? entonces el exito no puede esto es el muchacho ¿y él? ¿por qué puede? no es que él desde juventud los jóvenes desde filistea no eso sí desde jóvenes son poderosos pero nosotros nuestros muchachos no el joven del mundo sí uy que tremendo pero nuestros muchachos pobrecitos pobrecitos en las escuelas pobrecitos en el colegio pobrecitos le convencemos que son un montón de pobrecitos y cuando se van al colegio se van asustados de miedo porque ya le convencieron que son un montón de derrotados ¿se da cuenta? pero cuando usted vuelve a la Biblia observe ¿pero qué dijo David? sí, gran jefe Saúl no, gran rey no le está hablando cualquiera le está hablando del rey y era un muchacho ciertamente no era ni soldado ¿pero qué le dijo David? amén, amén observe la respuesta de David David dijo a Saúl bueno, tu siervo era pastor de ovejas desde su padre cuando veía un león un oso tomaba algún cordero de la manada yo salía tras él lo hería y libraba de su boca si se levantaba contra mí le echaba mano de la quejada lo hería y lo mataba espere, espere, espere te voy a decir con quién estás hablando tú estás hablando con alguien que no le tiene miedo a leones, a osos si el león viene contra mí le echó mano de la quejada y lo mato que me hables a mí de derrota no, no, no a mí no me hablas de derrota yo creo en la victoria vitro en victoria dice el 36 fue ese león fue ese león fue ese oso tu siervo lo mataba y este desfileteo incircunciso mire los demás que hablaban hoy han visto que poderoso han visto como es lo admiraban al enemigo igual hoy la gente admira mira como avanza la inmoralidad como avanza el homosexualismo y todos esos desfiles eso es propaganda para motivar a la gente que se metan a eso usted cree que va a ganar el error no estos son 6 mil años después y según las leyes de la Biblia la tierra en su séptimo milenio tiene que reposar de la obra del hombre este es el final de las siete edades este es el final de las siete de las siete décadas de esclavitud este es el año 50 el año del jubileo ya no es el año del enemigo ya no es el año del villano ya no es el tiempo donde el diablo señorea este es el tiempo del cuarto ser viviente el águila volando el descenso del ángel fuerte un pie en la tierra otro pie en el mar con el hebrito abierto tome el libro y cómelo y despierta tu realidad levántate como un soldado de la palabra un soldado de la fe yo te entrego este mensaje para ser uno más yo te entrego este mensaje para alumbrar como dice Daniel con una luz a perfecta eternidad no por hoy no por mañana ya sepa desanimar tú te desanimas tú te desanimas a mi lado diez mil a otro lado mil pero yo no me voy a desanimar porque la palabra de Dios es verdad aleluya nunca dejará de ser la palabra se seca la hierba se seca la flor pero la palabra de Dios permanece para siempre aleluya pero cuál es el secreto cómo llegar a esa realidad aprenda a tomar una decisión firme firme pase lo que pase exija que cualquier cosa sea salga de la Biblia de Dios que no le venga es que Dios me la reveló a mí es que yo tuve un sueño es que yo tuve una visión es que una voz audible me habló fuera con tus voces audibles muéstrame en la Biblia a mí a mí muéstrase en la Biblia ¿se da cuenta ese tipo de entendimiento? por eso el profeta dice aquí cuando vamos a la edad de Pérgamo ¿qué hace el Nicolaita? destruye este concepto de Dios y la persona y separa los ministros del pueblo ¿no? ahora el ministro es más ahora hay que estar agachando la cabeza ante él el gran ungido ¿no? tal vez secándole la con una toallita el sudor todo lo que sea todo lo que usted quiera atento a él hermano lo mismo que usted dice con un predicador sea con cualquier hermano no hay excepción de personas no somos más el día que aceptamos eso ese día perdemos ese día de ahí adelante solo caminaremos derrotados solo lamentando viendo la derrota viendo la masacre del pueblo ¿sabe qué acaba de decir? hubo una masacre ¿dónde fue? en Londres no pues no en Catán en Manchester en Inglaterra ¿no? grupo terrorista hicieron volar y todo mataron gente que dijo ahí sus alcaldes su gobernador no es normal es una ciudad grande es normal que siempre haya esos actos y maten gente es normal ¿sabe que se levantó este Putin y le dijo oye ¿cómo? ¿qué clase de mente es esa persona que dice que es normal que su gente sea masacrada? ¿qué es normal? ves su gente masacrada y dice es normal es normal que los terroristas nos maten nos hagan volar en pedazos es normal mejor vete a tu casa le dice no pues tienes la capacidad de defender tu gente ahora si un pagano entiende eso ¿ah? como un creyente un predicador va a estar contento viene a su pueblo que el diablo lo masacra viendo a sus jóvenes que el diablo lo masacra y entender y entender que es normal que tienen tentaciones problemas vete a tu casa entonces queremos gente que se pare por el pueblo a defender la causa del alma de cada creyente gloria al Señor no acepte eso luche con la palabra de Dios entiende las claves si el diablo avanzo es porque seguro preste atención a algo que no sea la palabra de Dios pero voy a arreglar eso porque quiero la victoria es diferente cuando te dicen tienes que vencer tienes que vencer pero no se como pero estoy mostrándole en la biblia como que trajo la derrota otra voz que traerá la victoria la voz de Dios mis ovejas me reconocen dice oyen mi voz la reconocen entonces me siguen sabe que va a pasar con ellos entrarán saldrán y hallarán pastos aguas frescas les irá bien por eso David dijo que voy a mi pastor nada me faltará junto a aguas de reposo me dejará de cansar confortará mi alma me quedará por senda de justicia no por derrota no por el masacre del enemigo no no anhela usted ver ese tipo de creyentes no anhela ese tipo de jóvenes pues hay que creer cualquiera hay que decirle sabes que verás que tú eres poderoso verás que tú puedes vencer no que no me venga con estar débil asume el reto al que Dios te ha llamado asume el desafío al que Dios te ha llamado deja de darle ventajas al enemigo vive una vida victoriosa para eso murió Cristo para eso él ha pagado el precio para eso él ha descendido un pie a tierra otro pie en el mar para entregarte el libro para hacer de ti epístola de la victoria de la vida eterna de la santidad aleluya cual es el problema cuando aceptamos jerarquía dos mil años aléjense de la biblia que lo encontramos con la biblia lo que amamos vivo lo entregamos a los leones porque porque ustedes no lo pueden entender tiene que venir al sacerdote primero y la gente se lo creyó pero a ver yo le mostré ahí en Nehemias que habrá un pueblo que dirá Edras venimos por el libro no por tus consejos aleluya y habrá ministros como Edras que dirá está bien pueblo aquí este libro aleluya observe como empezó a trabajarse por eso el profeta dice que de que se trataba el nicolaísmo de traer a la iglesia a la política de traer a la iglesia a la política un sistema de jerarquía mire el párrafo 176 esta doctrina empezó sencillamente como un hecho en la primera edad ¿cuál era? simplemente la gente empezó yo me estudio ya dejo nada más que el predicador lo haga y me enseñe simplemente eran hechos donde la gente le empezó a dejar que el predicador se encargue nada más de su fe y que ciertamente él no más como yo voy a recibir revelación déjalo déjalo que ellos no más pero dice en la primera edad eran hechos parece que el problema está en dos palabras ellos interpretaron ancianos y lo cual dice lo pusieron que significaba presbítero y sobrestante o obispo aunque las escrituras muestran que hay varios ancianos en cada iglesia algunos dicen entre ellos Ignacio empezaron a enseñar Ignacio de la iglesia católica empezaron a enseñar la idea de que un obispo era uno de preeminencia o autoridad y control sobre los ancianos porque un anciano pues la Biblia refería a un pastor pero un obispo o un apóstol no es el que tiene autoridad y empezaron a establecer la jerarquía en iglesia a ver con quien tu trabajas con quien que lineas estas con que tipo de ministros te estas juntando empezaron a establecer que el hombre pueda depender del hombre consulte al hombre se ponga de acuerdo con el hombre y Pablo dijo si buscara agradar a hombre no sería siervo de Cristo parece buena la idea hacer protagonista al hombre pero en la vida cristiana no nos conviene permítanme mostrar en el primer sello puede leer ese el primer sello cuando el cordero abrió los sellos mire lo que nos mostró aquí en el primer sello y eso es lo que pasa entonces la gente deja en las cosas espirituales su relación directa con Dios párrafo 295 del primer sello recuerden les leo la Biblia y les estoy leyendo en el mensaje hermanos porque sabemos Dios vindicó ese mensaje si cualquier hombre diga lo que diga que soy el octavo soy el noveno no te puedo tapar la boca di lo que quieras pero eso no va a mi corazón ni lo tendré presente si no va con la Biblia y el mensaje se da cuenta entonces dice aquí párrafo 295 recuerden nuestro estudio de las edades de la iglesia cuando vimos la primera edad de la iglesia hallamos que el Espíritu Santo estaba en contra de una cierta cosa que tuvo su comienzo en esa edad y eso fue llamado los hechos de los nicolaitas en la primera edad fueron hechos en esta edad de Pérgamo que es doctrina entonces se acuerdan de que se trata esto porque Nico quiere decir conquistar y laita quiere decir la iglesia los laicos entonces nicolaita significa conquistar los laicos que significa eso quitar el Espíritu Santo de la iglesia y colocarlo y colocarlo todo en un solo hombre santo que él sea el jefe de todo que cosa se da cuenta hacer de un hombre un jefe de los demás el santo el ungido el canal de Dios el ángel de la iglesia y el profeta Dios Dios ni siquiera el profeta el profeta dijo yo yo le desafío a cualquiera tome los siete sellos y muéstrame un error porque eso no fui yo fue el cordero quien abrió esos sellos esas verdades el profeta dice que empezó allá era un trabajo hasta lograr convencer a la gente tranquilo tranquilo ustedes el que está lleno el que está sellado el único el canal un solo hombre santo y ahora él va a ser el jefe lo que él dice y la gente empieza a caminar súbito de lo que dice piénselo algunos dicen no nosotros somos una iglesia soberana por lo tanto tenemos nuestra propia doctrina oh hermano que blasfemia si lo único soberano ve usted que debe aceptar la gente es la palabra de Dios porque cuando dicen una iglesia soberana soberana bajo la jebatura de un hombre porque allá dice la iglesia también es soberana y por qué porque hay otro hombre y la de ella es otra iglesia soberana porque hay otro hombre nosotros debemos enseñar a la iglesia no 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 es la iglesia no es el hombre no es el predicador yo nadie lo soberano que debe ser en cada creyente sea en cualquier país en cualquier lugar bajo la tierra es la palabra de Dios bajo la palabra de Dios lo que usted quiera pero sabe que tomaron lo tomaron la soberanía la doctrina el profético una iglesia soberana por qué porque dijo ella elige sus diáconos eso no tiene nada que ver con doctrina elige sus músicos sus directores de cantos en eso no tiene que meterse a la iglesia porque no tiene que ver con la doctrina pero sabes dónde lo trouxieron que es soberano en doctrina error porque cuando Pedro y Pablo nunca se habían encontrado años y años cuando se encontraron predicaban lo mismo en doctrina solo Dios es soberano la palabra de Dios pero de que usted oye sabes que hagamos culto a tal hora ahí usted es soberano no puede no tiene que consultar al resto de la gente a ver a qué hora hago el culto a qué hora empiezo no acondiciona a sus horarios a sus quehaceres ve el mejor tiempo ve el mejor día en eso no tiene nada que ver en eso es soberano no tiene que venir ve usted otros hermanos de otro lugar a darle la orden en eso en las cosas naturales pero en cuanto a la doctrina no hermanos eso es paganismo por eso eso derrota a la gente desde Génesis cuando la gente prestó atención a otra voz que no era la voz de Dios se da cuenta de las desgracias sabes que la tierra va a ser maldita y espinas cardos problema con sudor y terminarás muriendo pero en este día somos invitados a oír la voz de Dios y él Dios envió su voz en ese libro abierto entonces dice profeta pero que paso que hace este espíritu quita el espíritu santo dice de todo la iglesia y lo coloca todo en un solo hombre santo que es el jefe de todo lo vieron ustedes en el estudio Nicolaita noten que fue primero un dicho en una edad de la iglesia pero llegó a ser una doctrina en la próxima edad de la iglesia y en la tercera edad de la iglesia fue un forzamiento se empiezan a forzar ya usted ya no puede visitar una iglesia usted visita un día que bien bienvenido a la semana verás ya tienes que escoger tu pastor por si acaso no puede ser un piojo suelto una oveja sin pastor una oveja sin pastor no es oveja y bueno y tienes que tener un pastor porque el hermano no ha tenido pastor y tanta cosa empieza la presión y empieza un forzamiento que ya no es libre si yo quiero visitar puedo visitar un año y como me pueden obligar yo tengo que ser libre en escoger en decidir en hacer lo que tenga que hacer pero viene la presión cuando el nicolaitmo reina viene la presión tiene que saber donde pertenece tiene que saber esto si si donde pertenece con la palabra de Dios si vengo por ahí vengo que algo me ayuda me ayuda el compañerismo pero jamás me van a convencer que me ate al hombre hermano es espíritu Brasil la gente no tiene libertad yo he pasado por esas cosas termino los cultos yo me ponía a hablar con los hermanos y todo yo no pensaba pues que es normal cuando de pronto llegan los diáconos ya el pastor queremos hablar contigo y le digo ¿cuál es el problema? ¿tú estás hablando de estas cosas? sí ¿y por qué? que la Biblia lo dice o no lo dice sí, 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 sí pero eso todavía no ha salido del púlpito por lo tanto después que el pastor lo habla recién tú puedes hablar de esas cosas están bromeando le dicen están bromeando sí o no es una broma ¿no? no, no usted no cree en eso sí todos serios ahí espere, espere fue el pastor ¿usted cree eso? ¿usted cree así? y estaba cachado no decía nada usted cree eso pues hermano usted se equivoca conmigo ¿usted cree que yo dejé todas las cosas por esta palabra para atarme a usted? le respeto le aprecio pero atarme a usted y que yo no puedo hablar nada si primero a usted no se le toca hablarlo yo le bendiga aquí termina mi relación con usted no, pero no te vayas que mira no le hagas caso a eso no hermano no, no, no es mi alma es mi destino eterno pase lo que pase aquí las cosas dejarán de ser pero mi alma nunca la pondré en las manos de un humano nunca nunca no sirve no sirve mira aquí en la edad hermanos esto no parece malo si no conocemos la palabra de Dios es normal pues lógico ¿no? como dijo un predicador mira ¿cómo puede moverse una nación sin leyes sin jerarquía sin gobiernos sin sin un sistema ¿no? donde pues hay una jerarquía tienes que tener tu documento donde naciste tu documento de menor de edad de mayor de edad de matrimonio ¿cómo va a funcionar sin leyes? este mundo sí porque va a aparecer pero el reino de Dios entonces dice pero la iglesia también tiene que tener el mismo no, espere, espere espere hermano vaya la Biblia y mire los siete sellos como se abrieron mire, mire el profeta aquí en la edad de Éfeso el libro de esta edad de la iglesia el párrafo 111 ¿se fijan? párrafo 111 estoy mostrando eso en la Biblia porque queremos ver hermano mostrarle a usted ¿ve? en qué condición debemos movernos nosotros como cristianos párrafo 111 ¿se fijan? dice cómo comenzó la primera iglesia fue llamado Hechos llegó a ser una doctrina llegó a ser la norma llegó a ser la regla incambiable y no se puede cambiar tiene que ser así y la gente no trabaja por Dios por su iglesia y por su predicador y cuando un problema ocurre abofetearon a Jesús por defender a Caifás Pablo mató a Esteban por defender su religión y a toda la iglesia por defender el mundo de fariseos porque estaba bajo el hombre cuando Dios le libertó Dios mío ¿qué he hecho? dijo ¿se da cuenta? así es cada creyente cuando cada creyente vuelve su mirada a la palabra de Dios se va a dar cuenta de un mundo nuevo su vida jamás va a ser igual se va a dar cuenta que ha estado caminando contra su propia vida por eso dijo le voy a mostrar a Pablo que él ha estado dando cosas contra contra él mismo contra el aguijón ha estado golpeando y destruyendo su propia vida y cuando Pablo dio vuelta oh hermanos como amaba esa iglesia quería morir por ellos sufrir por ellos los amaba en gran manera igual Moisés entonces el profeta dice mire llegó a ser una regla incambiable y al fin se apoderó y Dios fue echado a un lado empezó tan pequeño tan quietamente tan inofensivo parecía algo bueno algo tan sólido entonces se apoderó como una serpiente pitón aplastó a la iglesia hasta exprimirle su aliento y acabó con toda la espiritualidad de la iglesia ay como es engañosa la viña falsa es como un ángel de luz hasta que se apodera de uno y la gente le debe grandes favores y grande honra honor al hombre en este caso se ve usted a la iglesia por la vía de predicadores es triste eso nosotros encontramos hoy la adoración al hombre más viva y más poderosa de lo que fue en cualquier otra edad lo encontramos en el mensaje lo encontramos en el mensaje se da cuenta que la gente se les va la inspiración para poder cantarle a Dios para poder cantar la palabra de Dios pero llueve la inspiración para cantar al hombre para hablar del hombre eso no es algo que usted ya se puede tapar es algo que se hará cada día más grande pero también será más glorioso ese pueblo que pide la palabra de Dios en escena observe barrafo 113 barrafo 113 pero fíjense bien en lo que estaba sucediendo allá aquella viña falsa estaba apoderando y enseñando que el dominio humano estaba bien ¿no está bien hermanos yo le mostré a Moisés cuando Moisés fue enseñado y estuvo bajo la jerarquía y el dominio de un líder que era Faraón aparte que él era el segundo pero todavía estaba bajo la jefatura de Faraón así no pudo servir a Dios cuando Pablo estaba bajo la jefatura de Gamaliel no pudo servir a Dios es más ni siquiera no hizo nada sino se puso contra Dios cuando Gedeón está bajo la adoración falsa porque su padre tenía ahí el ídolo en su propia casa él está pensando que no vale que no sirve para nada que es un derrotado pero cuando se encontró con Dios Moisés cambió Pablo cambió Gedeón cambió cada uno de ellos ¿a dónde prestaron atención? a la voz de Dios entonces enseñó que la iglesia debería ser gobernada enseñó un tipo de control sobre el pueblo pero en vez de hacerlo de acuerdo al plan de Dios ellos simplemente tomaron el control tomaron la autoridad revistieron sus propias manos con el poder espiritual dando como resultado un sacerdocio entremetido entre Dios y el pueblo volvieron directamente al antiguo sistema de Aarón mediadores llegaron a ser anticristo porque tomaron para sí mismo su oficio de mediador Dios aborreció eso los especios lo aborrecieron y todo verdadero cristiano lo aborrecerá también queremos nosotros hallar cuál es el problema porque la gente está en derrota porque la gente no avanza porque la gente no puede tener la capacidad como madre de manejar su casa y traer a Dios a la escena porque los padres no pueden asumir esa responsabilidad de alimentar su familia no solamente con las cosas naturales pero con el pan de vida ¿por qué? tanta derrota tiene que haber una razón estamos hallando cuál es el problema en el colegio usted trae a escena el mundo de la esfera política a la iglesia y ahora nada más la gente escoge un hombre y a ese hombre le entregan todo el poder y ahora se vuelven dependientes del hombre se desactiva todas sus cualidades con las que Dios los equipó todos sus potenciales sus potenciales de profeta Moisés estaban desactivadas de apóstol de gran hombre de Dios de Moisés de Gedeón de todos ellos pero si volvemos una vez más a la palabra de Dios se activan los potenciales a favor del mundo y el reino de Dios ¿se da cuenta? entonces cuando miramos estas cosas podemos ver cómo tomó lugar aquí cuando volvemos a la a la edad de Pérgamo ¿cómo tomó lugar esto? fue tremendo hermanos ¿cómo vino a escena? mire el párrafo 177 de la edad de Pérgamo dice así los obispos ahora se quedaron con las epístolas no se quedaron con las epístolas de Pablo sino más bien regresaron al registro en la ocasión cuando Pablo llamó a los ancianos en Éfeso a Mileto en Hechos 20 en el versículo 17 son llamados ancianos pero en el versículo 28 son llamados obispos y aquellos obispos ciertamente con mentalidad polírica y ansiosos de poder insistieron insistieron ¿en qué insistieron? en que Pablo había dado al obispo un significado mayor que el que de un anciano local con capacidad oficial solamente sobre su propia iglesia ¿de dónde vino dice el profeta esa enseñanza? de que el pastor nada más es capaz y gobierna su iglesia pero el obispo el apóstol él puede administrar a los demás líderes él puede tener control ¿no? hoy día el papa administrando todo el resto de la gente y así una jerarquía tremenda el presbítero en el mundo de la denominación ¿no? y en el mundo del mensaje piénselo la doctrina del apóstol ¿no? ¿eh? ¿y sabe qué va a terminar? así como empezó empezó con la adoración al hombre en Babilonia en Rod terminará con la adoración al hombre al hombre santo y es aquello de lo cual nosotros debemos trabajar con esa sinceridad para que nosotros entendamos la única jefatura por la que debemos luchar para que se establezca es la de la palabra de Dios pero dice para aquellos un obispo era uno que tenía autoridad extendida sobre muchos líderes ¿no? ese era su concepto ahora el apóstol la doctrina en el mensaje es la doctrina del apóstol el apóstol tiene que controlar a muchos líderes yo pongo iglesias acá ¿cómo lo llaman? puestos de avanzada y tanta cosa yo ya pongo a este a este y a este y ellos tienen que rendirme cuenta a mí el profeta está denunciando que ese es el plan del diablo nosotros debemos trabajar si tienes un don a trabajar para el pueblo de Dios a lo más que se pueda sin esperar nada a cambio porque la recompensa de todo aquel que trabaja y sirve a Dios viene de Dios viene de Dios entonces cuando nos damos cuenta de estas cosas dice aquí avancemos al parrafo 180 luego regresemos ahí al parrafo 180 sabemos que la cabeza fue herida del imperio pagano de Roma y se levantó dice como imperio católico romano espiritual ahora cuidadosamente ¿qué hizo Roma política? Roma pagana lo cual fue dice la base de su éxito ella dividió y conquistó esa era la simiente de Roma dividir y conquistar sus dientes de hierro desgarraron devoraron cualquiera que ella desgarra y devora aquel ya no podía levantarse como cuando destruyó a Cártago y la sembró con sal la misma simiente de hierro permaneció en ella cuando se levantó como la iglesia falsa ahora escucha esto dice y su teoría ha permanecido igual dividir y conquistar ese es el Nicolaita y yo lo aborrezo para conquistar a la gente hay que dividirlo el predicador en una posición más alta y el pueblo en otra posición al dividirlos al ponerles en jerarquía listo la gente estará conquistada por el hombre y no por la palabra de Dios ¿se da cuenta? por eso saben todo de su predicador saben su cumpleaños saben lo que les gusta su color su color favorito y su torta favorita de todo pero no saben de los siete sellos que Dios envió eso no es algo nuevo está escrito en el mensaje ahora dice el párrafo 181 es un hecho bien conocido en la historia pueden ir si hay en la historia cuando este error entró en la iglesia este error los hombres empezaron a competir por el oficio de obispo resultando en el tal otorgamiento en esta posición a los más educados los más favorecidos económicamente o los más aventurados en la política entonces que al entender eso entonces toda la gente todos empezaron a buscar competir si logro ser pastor uy si logro ser pastor de ahí en adelante soy el jefe de la iglesia ¿si? ¿por qué cree que la gente? piénselo ahí están los jóvenes y no estudian o leen pero deja que digan oye te vamos a nombrar evangelista ahora yo soy el ministro tú vas a ser el apóstol tú vas a ser el maestro de ahí recién se meten a estudiar porque ya son ministros antes no porque entienden que nada más ahora los líderes son los que tienen que llegar a la palabra de Dios esa es doctrina romana y usted puede colaborar con esa doctrina siendo negligente en trabajar de una manera individual con la palabra de Dios trabaje sea más de casa sea niño trabajen con la palabra de Dios no colaboren con el espíritu Nicolaita llénense tanto de la palabra de Dios para saber examinar cualquier enseñanza errada les recuerdo una vez más cuando leímos al principio tiempos peligrosos en el fin hombres amadores de sí mismos falsos profetas el engaño estará ¿para qué? para llevar sus almas al lago de fuego los otros peligros nos llevan nuestro cuerpo a la tumba pero el otro peligro del púlpito el engaño es para llevar su alma al lago de fuego y uno tiene que trabajar arduamente por conocer la palabra de Dios no se acompleje no se deje convencer de que usted menos que cualquier predicador no lo es permítame mostrarle aquí el concepto que el profeta dice el mensaje el pecado imperdonable porque es el concepto a veces no a veces la hermana porque no estudió no no sabe leer se compleja no yo que no sé leer hermanos Fanny Crosby no solo no sabía leer era ciega pero tan hambrienta por la palabra que se llamaba mamá léeme léeme la Biblia lo leía y ella se concentraba pero lo almacenaba léeme más léeme en la noche léeme a cada momento léeme la Biblia cuando fue a la escuela y pobrecita decía lo escuchaban hablar y todos se quedaban presidentes de Estados Unidos se escapaban desde el palacio ahí para ir a escuchar una conferencia ahí ahí está ciega le llenó tanto del entendimiento y del conocimiento de la palabra de Dios no sabía leer era ciega pero por el oír no se acompleje no piense hermano que usted menos que un predicador no lo es no hay vibra para decir eso de nada sirve si nosotros vinieramos nada más que venga a la iglesia y usted siga sin la palabra de Dios no sirve estamos fracasando en ello la única cosa queremos que usted despierte y trabaje con la palabra de Dios porque nosotros puede que ya no volvamos otra vez puede que nuestra existencia en la tierra se acabe pero la palabra de Dios es aquello que usted nunca lo dejará es aquello que le presentará ante Dios perfecto en Cristo Jesús Pedro y Juan eran del vulgo y decían de donde tienen tanta sabiduría que no han estudiado y la palabra de Dios dijo David tu ley es tan perfecta que hace sabio el sencillo ame la palabra de Dios mientras lava sus platos mientras cocina mientras está en el campo hermanos lleve ahí el audio trabaje con ello no descanse de día y de noche entonces dice aquí el profeta en el mensaje de pecado imperdonable yo lo digo dice párrafo 46 párrafo 46 yo lo digo humildemente delante de mi iglesia esta mañana de esta manera yo no lo pudiera decir tal vez en las grandes reuniones porque lo criticarían pero como un vidente a quien Dios le muestra visiones dice voy a hablar con lo que yo entiendo sé que soy un vidente sé que Dios me muestra visiones sé que me ha dado grandes dones y saben que dice pero eso a mi no me hace más que ese borracho que se convirtió hace 10 minutos por eso Dios pudo usarlo a él porque él nunca se elevó sobre su gente él no tenía el concepto tú cuánto tiempo tienes dos meses estás en la nada yo tengo 20 años el profeta dijo yo voy a hablarlo no solo no solo como un cristiano no solo como un predicador como un vidente como un profeta aún siendo profeta no me hace más que ningún creyente no me hace más que un borracho que hace 10 minutos se convirtió ese era su secreto no ser arrogante no ser soberbio no aceptar jerarquía no aceptar jefatura no pensar que el pueblo es menos que él no hermanos no se acompleje no digas que soy del campo no la palabra de Dios fue enviada no para administrar por conocimiento intelectual pero por un corazón que crea por un corazón que lo reciba y lo ame observe párrafo 47 no hay grandes personas ni personas importantes en el reino de Dios todos somos uno correcto somos personas iguales hermanos y hermanas somos amarillos negros blancos lo que seamos nosotros somos de Cristo no hay hombres pequeñitos y luego grandes y diáconos y conserges o lo que sea todos ellos son iguales en Cristo Jesús una sola persona no estamos uno por encima del otro por eso que hace el nicolaísmo que hace el nicolaísmo que es la unción la gente habla del nicolaísmo pero no lo muestra por la Biblia pero que es el nicolaísmo es aceptar y uno es más importante que el otro es que este diácono es que este es pastor es que este es apóstol cuando uno se acerca al hermano por ahí hey andas esto cuando se dice pastor disculpe pastor es igual somos iguales hermanos no parece malo incluso para decir respeto pero no es así no haga excepción de personas yo lo digo ni siquiera como profeta pero eso no me hace más por eso Pablo tuvo éxito por eso que hermano tuve éxito entonces cuando uno no entiende esas cosas sabe que hace se aleja de la palabra de Dios y solo ambiente piensa no yo no soy digno solo el profeta solo el apóstol solo el pastor y hace el espíritu nicolaíta divide en clases lo divide el pastor arriba la gente más abajo entonces voy a hacer con el pueblo lo que quiera porque para conquistarlo hay que dividirlo y el pueblo tiene que aceptar estar dividido tú quieres tú eres un laico yo soy ministro mi pastor tiene razón gracias no 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 seré un laico seré un joven David no aceptó yo no soy derrotado lo que tú dices no lo tengo que aceptar Saúl me dices que no puedo pues yo te digo que si puedo se da cuenta ese entendimiento oh hermanos bueno hemos ido mucho del tiempo vamos a parar ahí vamos a parar ahí pero recuerde no colabore con el espíritu usted puede vencer cuál es la cuál es el problema de todos los problemas que nos conllevan luego problemas en hogar problemas en el trabajo problemas de salud problemas todo tipo de problemas es porque dejamos que ese espíritu nicolaíta que nos hace colocarnos menos que los predicadores establece que nosotros y nos soltamos de la palabra de Dios y escuchamos la palabra donde dice pastor mire lo que dice la palabra si pero yo te digo esto si pastor también lo que usted diga no 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 usted quiere la solución para todos sus problemas si para vencer cualquier obstáculo levanten en lo más alto la palabra de Dios sobre todo lo alto levante la palabra de Dios le mostré la Biblia le estoy mostrando en el mensaje que Dios lo ayude a ustedes en ese gran desafío en esa gran realidad de vivir una vida victoriosa vamos a ponerlo de pie vamos a orar para parar aquí gloria al Señor y y bueno Dios permite podemos ir de día a mañana avanzando en esto pero queremos mostrar estas cosas para que usted despierte hermano y trabaje por ello para que sepa aquello que le va a ayudar aquello que realmente soluciona las situaciones de la manera correcta amado Señor Jesús gracias por este momento y por el esfuerzo el sacrificio de cada uno de los creyentes para Señor enfocar su atención en las verdades de tu palabra y son la necesidad de cada uno no sabemos cuándo estamos en la tierra pero Dios ayúdenos a motivarnos a animarnos unos a otros Señor levantando en alto el poder que es enviado para nuestra liberación para nuestra Señor salida del mundo de tinieblas a luz del mundo de muerte a la vida del mundo de la derrota a la victoria Señor y esa es tu palabra Señor ayúdenos a enfocarnos a animarnos hacia ello unos a otros y a poder Señor poner en servicio aquellos recursos que has puesto y con lo que has equipado a cada creyente que podamos trabajar unidos por ese único objetivo unos a otros podamos anhelar podamos desear ver a nuestro hermano Señor libre pero unido a ti y nada más que a ti Señor en el nombre de Jesucristo le damos gracias por este tiempo y por los hermanos en los diferentes lugares y tu gracia tu amor tu bondad fluye en sus corazones y tu palabra sea una ayuda para cada uno de ellos le agradecemos todo en el nombre de Jesucristo Señor Amén Aleluya Dios los bendiga a todos aplausos aplausos Amén